Vinimos a mirar dos de las cuatro obras, de las dos que vimos hoy una ya está en más del 97% y ya muy pronto vinimos a inaugurarla. Al final lo que estamos es impactando la calidad de la educación, aquí encontramos rectores comprometidos, un alcalde comprometido, secretarios de educación, todos trabajando de la mano para que esto sea posible y la infraestructura es un aliado más en esta tarea. Gracias al esfuerzo que hemos hecho desde el principio pero con la voluntad política de este gobierno en cabeza de nuestra ministra y de todos los entes que tienen que ver con el desarrollo de estas obras de infraestructura en materia educativa en Colombia. La visita de la ministra de educación en nuestro municipio es muy importante para nosotros, este árbol que acabamos de plantar simboliza el futuro y el crecimiento de nuestra educación en el municipio y en toda Colombia. Soy una convencida de que si Colombia quiere pensar y sentir que va a tener un futuro distinto en unos años, Colombia tiene que seguir haciendo esfuerzos en educación, tendremos que seguir en esa vía, no podemos echar para atrás, hay que consolidar y seguir avanzando.